Tom Aspinal ha propuesto una idea revolucionaria para el UFC 309, un torneo de peso pesado de una sola noche. Aspinal sugiere que él se enfrente a Alex Pereira, mientras que John Jones se mide contra Stipe Miosic. Los ganadores de estas dos peleas se enfrentarían al final de la noche para determinar quién es el verdadero campeón de peso pesado del mundo. Estaba pensando en esto el otro día, comentó Aspinal. Si Stipe y John Jones van a pelear en el Madison Square Garden en noviembre, ¿por qué no hacemos un torneo? John contra Stipe y Alex contra mí y hacemos un torneo de cuatro hombres, dos peleas en una noche para descubrir quién es el verdadero campeón de peso pesado. Tendríamos al mejor peso pesado de todos los tiempos, al mejor peleador de las MMA de todos los tiempos, al campeón de peso semicompleto y a mí, que soy un campeón interino. Ya sabes a qué me refiero, hagamos dos peleas en una noche, propongámoselo a Dana. Aspinal continuó explicando su entusiasmo por la idea, señalando que su tiempo promedio de pelea es el más bajo de todos, lo que le da buenas probabilidades en un formato de torneo. Soy el mayor fan de Alex Pereira, es un tipo aterrador, pero sería genial. Dos peleas en una noche, veamos cómo nos va, pongamos algo de dinero sobre la mesa y veamos quién es el verdadero campeón de peso pesado. Aunque la idea de un torneo de peso pesado en una sola noche suena emocionante y única, Dana White no se mostró tan entusiasta. A Dana no le gusta mucho la idea, admitió Aspinal. Pero honestamente, soy un gran fan de Alex Pereira y creo que sería increíble. Dos peleas en una noche sería espectacular. Un torneo de cuatro hombres en una noche sería algo inédito en la UFC moderna y podría atraer una enorme atención mediática y de los fanáticos. Imagina una noche en la que se enfrenten leyendas como John Jones y Stephen Miosic, junto con el intrigante duelo entre Tomás Pinal y Alex Pereira. Este formato no solo determinaría al verdadero campeón de peso pesado, sino que también ofrecería una noche de acción ininterrumpida y de alto octanaje. La propuesta de Tomás Pinal está atrevida y emocionante. Aunque Dana White no parece convencido, la idea de un torneo de peso pesado de una sola noche podría ser una de las noches más memorables en la historia del UFC. Los fanáticos de las MMA estarían encantados de ver a algunos de los mejores peleadores del mundo enfrentarse en un formato tan intenso y competitivo. Aspinal ha lanzado el guante y ahora la pelota está en el tejado de Dana White y la UFC para ver si pueden convertir esta visión en realidad. John Jones, conocido por ser uno de los luchadores más influyentes y controvertidos en la historia de las MMA, reaccionó a la impresionante victoria de Tomás Pinal sobre Cortis Blades con comentarios que han generado tanto elogios como críticas. La respuesta de John Jones a esta victoria y su reciente actividad en las redes sociales han mantenido a los fanáticos y críticos hablando. La pelea entre Tomás Pinal y Cortis Blades fue una de las más esperadas del año. Aspinal demostró una vez más por qué es considerado uno de los hombres más prometedores en la división de peso pesado, superando a Blades con una actuación dominante. Esta victoria solidificó su estatus y atrajo la atención de grandes nombres en el deporte, incluyendo a John Jones. Anoche, John Jones recibió algunas críticas por una publicación que hizo sobre la victoria de Aspinal. El mes pasado, Jones había compartido sus pensamientos sobre la pelea, diciendo, si Cortis gana por knockout o por gronampón, no me sorprendería. Sin embargo, después de la victoria de Aspinal, Jones actualizó su opinión con una nueva publicación que decía, oferta y demanda en su máxima expresión, me encanta. La primera publicación de John Jones se centró en sus habilidades de análisis y predicción, destacando su experiencia y conocimiento del deporte. Sin embargo, la segunda publicación, que parecía celebrar la impurecibilidad y emoción del resultado, fue interpretada por algunos como una forma de restar mérito a la victoria de Aspinal. Esto generó una ola de reacciones en las redes sociales, con algunos fanáticos criticando a Jones por no dar suficiente crédito a Aspinal, mientras que otros lo apoyaron por su honestidad y perspectiva única. John Jones no es ajeno a la controversia. A lo largo de su carrera, ha sido conocido por sus habilidades excepcionales en el octágono, pero también por sus declaraciones y acciones que a menudo generan debate. Su reciente comentario sobre la victoria de Aspinal es solo un ejemplo más de cómo Jones sigue siendo una figura polarizadora en el mundo de las MMA. La interacción entre John Jones y Tom Aspinal añade otra capa de emoción a la ya competitiva división de peso pesado. La victoria de Aspinal sobre Cortis Blades y la reacción de John Jones ha generado una gran cantidad de discusión y especulación. Jones, con sus capacidades para mantenerse en el centro de la atención mediática, ha logrado nuevamente capturar la imaginación de los fanáticos y críticos por igual. Mientras tanto, Aspinal sigue avanzando en su camino hacia el título indiscutible, con la esperanza de algún día enfrentarse a los mejores y demostrar que es el verdadero campeón de peso pesado. Islam Akachev, el campeón de peso ligero del UFC, enfrenta un desafío inesperado que podría afectar sus planes de regreso al octágono. Considerado por muchos expertos como el mejor peleador libra por libra del mundo, Akachev ha mantenido su dominio en la división durante 646 días, un reinado impresionante que lo coloca por encima de todos los campeones actuales del UFC. Akachev, de 32 años, se enfrentó a Dustin Poirier, un eterno favorito de los fanáticos y una leyenda de las 155 libras en el UFC 302 el mes pasado. En un combate épico, Akachev sometió al diamante en el quinto asalto, igualando así al récord divisional con tres victorias como campeón. Sin embargo, esta victoria no fue sin consecuencia, ya que el campeón salió de la pelea con una lesión significativa. Después de la pelea, me dolía mucho el puño. Me dolían muchas cosas, dijo Akachev. Tomará tiempo. Todo se está curando poco a poco, pero mi mano sigue molestándome. Una resonancia magnética confirmó recientemente que tengo una rotura parcial de ligamentos. Veamos si puedo recuperarme. Si no, tal vez incluso tenga que operarme. La lesión en la mano de Akachev llega en un momento inoportuno, ya que el campeón tenía la esperanza de cumplir su sueño de pelear en el icónico, Madison Square Garden de Nueva York en noviembre. Sin embargo, con la recuperación en curso y la posibilidad de necesitar cirugía, este plan podría estar en riesgo. Si Akachev no puede pelear en Nueva York, se había considerado un posible regreso en Abu Dhabi para el UFC 308 un mes antes. Sin embargo, dada la actualización sobre su lesión, esta opción también parece menos probable, a menos que su recuperación se acelere de manera significativa. Bueno, es cuestionable, dijo Akachev sobre su calendario. Todavía no hemos hablado de la pelea. Estoy haciendo rehabilitación todos los días y veremos cómo va la mano. Tengo muchas ganas de competir antes de que se acabe el año, y eso es lo que pienso hacer. Hasta ahora ni siquiera he pensado en no competir, pero quiero llegar en forma, preparado para que nada me moleste. Antes de la última pelea, también tuve muchas lesiones menores. Todo se acumuló y quiero darle tiempo a mi cuerpo para que se recupere. La situación de Akachev podría abrir una ventana de oportunidad para el contendiente número uno, Arman Saruqian. Con más tiempo antes de la esperada revancha contra el ahora campeón, Saruqian podría beneficiarse de la situación. Actualmente Saruqian está cumpliendo una suspensión de nueve meses impuesta por la Comisión Atlética de Nevada tras un altercado con un fanático en el UFC 300 en abril. Se espera que publique un anuncio de servicio público contra el acoso escolar, lo que podría reducir su suspensión a seis meses. En el UFC 300, Saruqian ganó su pelea contra el excampeón Charles Oliveira por decisión dividida, consolidando su posición como el próximo en la fila para una oportunidad por el título. Con Akachev en proceso de recuperación, Saruqian podría tener el tiempo necesario para prepararse adecuadamente y enfrentar al campeón en su mejor forma. Isla Akachev, el indiscutible campeón de peso ligero del UFC, enfrenta un momento crítico en su carrera con una lesión que podría alterar sus planes de regreso. Mientras lucha por recuperarse, la posibilidad de pelear en el Madison Square Garden o en Abu Dhabi se vuelve incierta. Sin embargo, su determinación de competir antes de que termine el año refleja su espíritu de campeón. Al mismo tiempo, Armand Saruqian, el principal contendiente, espera pacientemente su oportunidad, aprovechando el tiempo adicional para prepararse para una posible revancha con Akachev. La división de peso ligero sigue siendo una de las más emocionantes y competitivas y los fanáticos esperan ansiosos ver cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos meses. Gracias por seguir en las últimas noticias y el contenido diario de MMA. Suscríbete para más actualizaciones sobre tus luchadores favoritos y los eventos más emocionantes en el mundo de las artes marciales mixtas y nos encontraremos en un próximo video. ¡Gracias!